Arranquemos con el Consejo Deliberante y vamos directamente a lo que es más importante. Hoy en el Consejo Deliberante pasaron 3 o 4 cositas, vamos a hablar de una de ellas. Otra, ¿qué pasó con el...? Yo pregunto, ¿no? Si el Intendente tiene que estar en el municipio, porque hay muchos temas para tratar. ¿Qué hace el Intendente observando todo lo que pasa en el Consejo Deliberante? ¿Eso no es pérdida de recursos? Lo vi a Huasco, hoy, que está técnicamente como Intendente a cargo, presenciando casi toda la sesión dentro del Consejo Deliberante. ¿Será que no tienen que hacer muchas cosas? Porque la verdad que si uno dice, bueno, se fue para el otro lado, es porque hay que hacer otra cosa. Pero si estaba ahí, ¿por qué no se quedó a cargo? No lo sé, pero dije, ¿realmente tiene que estar ahí? ¿No hay cosas más importantes que hacer? Para eso están los roles. Entonces, digo, no sé, es una brutalidad la que digo, seguramente. Pero lo vi y me lo pregunto. Y como yo lo vi, seguramente otro vecino va a decir, che, pero si está de este lado de la barricada, ¿por qué no está del otro lado? Y va y se siente ahí como concejal. No sé. Digo, yo lo felicito a Lucas Castillo, que estuvo a cargo de la presidencia. Siempre es un desafío. Y está bueno que roten los que vayan estando en la presidencia porque les da oportunidad a todos. Y ahí es donde se ven los pingos, como quien dice, en la cancha. Y ahí cada uno tiene que tener la oportunidad de estar. Porque no es fácil ser presidente del consejo. Y a los que les toque es una responsabilidad institucional muy grande. Así que en ese sentido los felicito a Lucas, que le tocó hoy esto. Pero un solo temita me quedó del tema del Consejo Deliberante de hoy. Y es, le tienen miedo a la gente. Los políticos que están ahí le tienen cagazo a la gente. Y se nota. Porque cuando van vecinos, organizados por algún concejal o no, porque yo tampoco me voy a fumar que todo está librado al azar. Si el vecino te pide la banca del pueblo o te pide un minuto para hablar, tenés que tener la valentía de escuchar al pueblo. La parte institucional, déjasela a las instituciones. Si un vecino quiere ir a decir algo, escúchalo. Tomate decir, vecino, le doy dos minutos. No porque esté acá, sino porque le corresponde por vecino. Si nos hablamos con respeto, lo escucho. Y le da los dos minutos y el vecino se va feliz. ¿Cómo se va el vecino? Enculado. ¿Sabe por qué? Porque no lo escuchan. Y si, como dijo el gobernador Alberto Bereltine, que ustedes quieren cercanía, lo primero que tienen que abrir es la oreja. Porque si no abren la oreja, de nada sirve que estén cerca. Porque se les siente el olor a podrido, si no. Entonces, cuando vaya un vecino a pedirle a la banca del pueblo, no tenga reunión, levante la mano y bríndenle dos minutos. ¿Tanto tienen que hacer ahí? ¿Tanta huevada dicen todo el tiempo? ¿Tanta obsecuencia? Pónganse en el lugar de la gente porque la gente, si no un día, se va a cansar. Y cuando se canse la gente, ahí van a recordar cómo era escuchar a la gente. Nadie tiene el puestito comprado. Pasaron dos o tres cosas muy interesantes en la legislatura. Pero antes de irme a la legislatura, hubo un proyecto del skatepark que te involucra. Sí. Pero termine su editorial y no pierda el ritmo. ¿Usted por qué me quiere ver enojado? Yo no me enojo. Sí, 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 sí. Yo no me enojo. No, no, pasó un exabrupto en la legislatura. No se escuchó mucho, pero al legislador Javier Acevedo, Pilquiman, uno de los legisladores, claro, el otro venía con el discurso que tiene habitualmente el ARI, muy carrió del kirchnerismo, bla, bla, bla. Y este se sintió como que lo picañaban. Y fue y le dijo todo lo que usted se imagina en pocas palabras. Tanto así que el presidente de la legislatura, el vicegobernador Pedro Pesati, tuvo que llamarlo al orden a punto de sancionarlo. O sea, si hay algo que tienen que tener los legisladores, respeto. Igual que los concejales. Respeto para poder hablar. Justamente estamos ahí para hablar desde la diferencia. Bueno, eso estuvo realmente intenso. Ayer, una re linda noticia. Río Negro, diario más importante de la Patagonia. Titular, El Bolsón, destino turístico, mega promo. Yo dije, wow, se pusieron la 10. Vamos, Nicolás, con este nuevo proyecto de... Leo el artículo impecable. 30% descuento, NB. Entren en la página de Turismo, El Bolsón, busquen el QR. Yo dije, bueno, entro. Y resulta que la página no está actualizada. Entonces, yo le digo, lo llamo a Nicolás y le digo, che, Nico, yo como turista, que leí en el diario Río Negro, pero ¿para qué vas a sacar semejante nota en un diario y no tener la página lista? Que el viernes se hacía el lanzamiento. Yo sé por qué me invitaron. Igualmente, estuvo todo bien, nada más que estuvo descoordinado eso. O sea, es como... Es lo que hablamos siempre, es como que la política siempre va de la mano con la comunicación. Entonces, es como que por ahí quedó un poco a destiempo, pero si el viernes es el lanzamiento, yo calculo que va a estar todo ok para que el vecino pueda entrar al QR y... Ojalá el diario Río Negro le republike la nota ese día, ¿no? Ojalá, ojalá. No puedo, sí. Es muy difícil trabajar con Eugenia. Pero le quería decir, el que se va a ir del PRO después de perder la interna es Aníbal Tortorielo. Lo confirmó la diputada Maquid. Dijo, Tortorielo se va. ¿A dónde? Lo más probable es que se vaya a la Libertad Avanza, aunque también aquí, en este canal, en el fin del año pasado, lo que dijo es que iba a empezar su propio partido. Así que veremos. También lo está en el mismo camino el intendente de Lago Pueblo, que dijo que iba a empezar su propio camino. No quiero extenderme mucho más, me quedan dos o tres temitas. ¿Saben cuánto gana un bancario de base? Un millón doscientos once mil pesos de base, bancario. Camioneros, llegó a un mismo acuerdo. Un millón cien mil pesos. ¿Saben cuánto Cortés dijo en la Municipalidad de Bariloche? Ninguno va a estar por debajo de la línea de pobreza, cercano a los cuatrocientos, quinientos mil pesos aproximadamente. Le pregunté a Sandrita Contreras acá, porque dije ya que vamos a chequear todo, vamos a chequear todo. Sandrita me dijo aproximadamente tres cincuenta de bolsillo, el municipal de acá. Un millón doscientos mil pesos. ¿No queda todo medio raro los gremios? Digo, hay gremios que lograron acuerdos muy grandes y otros gremios que están ahí rajuneando lo que sería la línea de indigencia en algunos casos. Esta dicotomía de los gremios está bueno que algún día lo analicemos. Termino con... No, eso era lo último que...